Que vean como quedo después de una de las bromas que se le ocurren hacer a mis chicos aquí en la casa en esta cuarentena A Damari López la está pasando increíble en este aislamiento Pero no todo es miel sobre hojuelas Y la conductora rompe en llanto en pleno video Hola como están, bienvenidos a Famosos de Cerca Todos nosotros sabemos y conocemos que Damari López es una de las conductoras más alegres del mundo del entretenimiento Su actitud y alegría desbordan por la pantalla Y esta tremenda buena actitud, Damari la sabe compartir con todos nosotros a través de sus redes sociales Justamente en un video llamado Las bromas de mi familia Podemos ver como Damari, Tony Costa y su hija Alaya están disfrutando de este tiempo Al principio en el video se puede ver como Tony y Alaya están disfrutando de la piscina Ambos le están pasando increíble Están haciendo competencias entre padre e hija Alaya a pesar de su corta edad se ve que es muy buena nadadora Justamente en una parte del video aparece a Damari con un maquillaje muy bonito En este video ella menciona que no se puso pestañas postizas Porque ella cree que solamente son para eventos pues más importantes, más elegantitos Y como ella así como nosotros está en su casita decidió no ponérselas De repente ella se une a su esposo y a su hija en la orilla de la piscina Viendo como ambos están compitiendo A Damari es la que inicia la cuenta regresiva para que comience la carrera Se ve que es una mamá y una esposa muy orgullosa De repente de la nada a Tony Costa se le ocurre Que justamente en el lado donde está Damari Se ponga de un lado a Alaya y de un lado Tony Para que sea Damari quien los empuje hacia la alberca Y puedan nadar tranquilamente Pero oh sorpresa No contaban con la astucia de Tony Costa Quien de repente se ve como está bien tranquilo como sin nada Y a los 3 segundos avienta a Damari con todo y ropa a la piscina Después de muchas risas por parte de Tony y de Alaya principalmente Ambos se le unen a la conductora En esta parte del video se ve como a Damari no se cree lo que ha pasado Como que de repente se saca de onda Se empieza a quitar el cabello de la cara Y se le ve en la cara No puedo creer lo que Tony me hizo Justamente le estaba diciendo Oye mira el maquillaje ¿Cómo me quedó? ¿Crees que estoy bonita? Y él le responde Bueno pero tú siempre estás bella Tan bella como para meterle un tremendo chapuzón Las risas no pararon con el chapuzón Ya que de repente justo cuando a Damari le está mencionando Que se acaba de maquillarse e hizo el pelo Tony pone a Alaya en los hombros de Damari Y este por debajo del agua Hace que a Damari se ponga en sus hombros Por lo cual es en una pirámide adentro de la alberca Precisamente en el video Antes de que pasara todo este relajo A Damari estaba mencionando Que ella casi no se mete a la alberca Porque no es tiempo que haga tanto calor Pero a los 5 minutos pues ella ya estaba bien empapada Y les aseguro que lo que menos pensó Fue si hacía frío adentro de la alberca o no Realmente podemos ver el hermoso vínculo Que tiene a Damari con su hija Y gracias a este vínculo A Damari puede recordar muy bien a su mamá Y justamente ya que se acerca el 10 de mayo A Damari nos contó un detalle preciosísimo Que tuvo su hija Alaya A Damari no quería perder la oportunidad De dedicarle unas bellas palabras a su mamá La señora Vidalina Torres Justamente con un emotivo video La presentadora menciona Aquí estoy Tratando de hacerle una carta a mi mami Que está en el cielo Para celebrar el día de las madres Tengo tantos hermosos recuerdos de mi mami De cuando viajábamos juntas Y creábamos esas memorias Que hacían que el lazo entre nosotras Fuera cada vez más cercano Más estrecho Que hubiera tanta complicidad entre nosotras A Damari López también recordó momentos De su infancia Y de lo mucho que su madre la apoyó Bajo cualquier circunstancia Justamente durante este video A Damari López mostró una fotografía Demasiado especial La cual se la dio Toni Costa En esta foto aparece su mamá Alaya y A Damari Una imagen que gracias a la tecnología Puede existir Ya que su madre perdió la vida en 2012 Casi 3 años antes de que naciera la pequeña En el video sobre esta fotografía A Damari menciona Aquí tengo una foto que nunca pasó Es una foto que es un montaje Pero que yo hubiera atesorado infinitamente que pasara Así que en este día de las madres Mamá, te digo que te amo con todo el corazón Y que hubiera querido que estuvieras conmigo Un ratito más Para llenarme de alegría Minutos después sale de la habitación Y le trae una sorpresa muy especial Una foto de su abuelita Que atesora profundamente Después de presentar este video A Damari le explicó a sus compañeros Lloraba mucho Y no quería que fuera un video simplemente llorando De repente llega Y al final pensé Que se había aburrido Y se fue Pero llegó con la foto Y me sorprendió todavía más La presentadora No pudo contener sus lágrimas Al recordar a su mamá Con este video tan emotivo Sin embargo Ella se sintió profundamente agradecida De que su hija Tenga un lazo tan especial Con su abuela A pesar de que no la conoció Para finalizar A Damari dijo Ver como mi hija la reconoce Aunque no la haya conocido La mencione La tenga presente Y la quiera Me parece tan bonito Me parece que ella De alguna manera Está también presente Para la niña Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Y tienes aquí abajo En los comentarios ¿Tú qué opinas acerca De la conductora A Damari López? Recuerda que Para que no te pierdas Ni un solo video De nosotros Lo único que tienes que hacer En Facebook Es darle click aquí En seguir Si estás viéndonos en YouTube No olvides suscribirte A nuestro canal Es súper fácil Lo único que tienes que hacer Es dar click aquí abajo Estamos subiendo videos Todos los días Para mantenerte siempre Bien informado Y bien entretenido Nos vemos muy pronto Bye Bye